¿Qué onda Cookie Dreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos con las misiones de Halloween en AR Survival. Estoy en la versión online. Y vamos a completar la misión que tenemos por acá que se llama Marcha de Esqueletos, a la cual nos dicen lo siguiente. Me piden o me han pedido que reúna varios esqueletos y que lleve a cabo un ritual usando el pergamino. Reúne 10 esqueletos y colócalos formado un círculo con los cráneos apuntando al centro. Espolvorea cenizas sobre los cráneos mientras das círculos tres veces hacia el oeste e invocas el espíritu de Tetriandoc. Los esqueletos sabrán volver solo una vez acabe el ritual. Utilice el pergamino del esqueleto. Esto es más o menos a lo del año pasado, el de la bruja Babayaga, algo así se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la bruja esta. Vamos a acordarnos bien de esto. Reunir 10 esqueletos colocándolos en forma de círculo con los cráneos apuntándose al centro. Primero, espolvorea cenizas sobre los cráneos mientras das círculos tres veces hacia el oeste. Ok, círculos tres veces hacia el oeste e invocas al oeste. Ok, círculos tres veces hacia el oeste. Necesitamos páramo. El páramo está por acá. Me puse por aquí cerca de este portal para continuar haciendo más misiones. Así que ahí está. Vamos aquí. Le damos en usar. Ah, solo es posible en las sombras. Vamos a utilizarlo tres círculos hacia el oeste. Ok, recordemos. Vale, ya tengo los esqueletos, el pergamino y estoy en el lugar adecuado. Ya puedo empezar. Tengo que colocar a los esqueletos en círculo con las piernas hacia afuera, con las piernas hacia adentro del lado. ¿Lol? Con las piernas hacia adentro. Cuando el círculo está listo, tengo que espolvorear los cráneos con tierra cenizas. Mientras espolvoreo, tengo que girar alrededor del círculo tres veces. De este a oeste, de este a este, en sentido horario, en sentido antihorario. Nada más antihorario, ¿no? Ok. Ay, aquí no me acuerdo el nombre. Tetriandoc. Creo que es el primero. Para completar el ritual, tengo que invocar el espíritu de vida a estos huesos. Oh, gran Tetriandoc. Ahí está. Ok. Varios esqueletos comenzaron a moverse y me atacaron. Parece que he hecho algo. Ah, ok. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué. Ah, pues que me equivoqué. Que me he equivocado. Que me he equivocado. Uy. Uy, mucho esqueletito. ¿Puedo escapar, entonces? Creo que sí puedo escapar. Bueno, pues me voy a escapar. Ay, aquí me equivoqué. Qué tremendo error acabo de cometer, eh. Nice, falló. Ok, falló. Nice. Uy, estoy de suerte. Estoy muy de suerte. Vale, me equivoqué, entonces. Me he equivocado. ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Ok, me faltan más esqueletos. Voy a buscar más, yo creo. Y ahorita, pues lo vuelvo a intentar. Me faltan cinco. ¡Oh, nice! Me salió la primera. Me salieron a la primera. Nice. Seis. Me faltan cuatro esqueletitos. Vamos rápido a buscar más esqueletitos. ¿Dónde puede haber aquí? Ok, a ver. Hay que leer bien las indicaciones porque luego pasa lo que sucede ahorita. O sea, me equivoqué completamente y ahí está que no pude hacer la misión. Vamos a tratar de buscar ahora sí bien, eh. Ok, vamos a tratar de poner atención. Vale. Vamos a darle así. Ya llevamos seis. Ok, me falta nada más, creo que uno. Creo que nada más me falta uno. Pensé que a lo mejor perdíamos el pergamino. El que nos dio el tabernero, pero creo que no. Creo que no lo hemos perdido. Vamos a ver acá, marcha de esqueletos. Aquí ya tenemos. Nos falta uno. Nos falta solamente uno. A ver, vamos a comer un poquito porque si no... Vamos a estar en problemitas. Problemitas. Bebemos así un poquito de agua. Vamos a ver si alcanzamos a buscar a otro esqueletito. Mira, acá en esta ciudad. Ok, bueno. Uy, mira, ya me atacaron esqueletos. Vale. Tenemos un oso. Digo un oso, un lobo. El lobo puede que se nos complique un poquito. Pero vamos a... A ver, me voy a equipar esto así como estoy ahorita. Uy. Para escapar nomás me tengo que venir por acá. Ahí está, perfecto. Ya se murió. Y pues vamos a esperar. ¡Ay, tienen escopeta! Bueno, tienen esta arma. No sé, un rifle mozín. Creo que es. Ah, condenados. ¿Qué saldrá de la alcantarilla? ¿Algún lobo o algo así? No creo, ¿verdad? A ver. Estaría bueno matar a estos. Lo malo, que no me traje lo que sería este... A ver, espérate. A ver, voy a escapar mejor, espérate. Voy a escapar. Ahorita me voy a enfocar en la misión. Me voy a enfocar ahorita en lo que es la misión. Vamos a movernos rápido por acá. A ver si aquí tenemos algún cadáver. Que yo creo que sí. Vamos a ver por acá. Mi máscara ya está al 17% de destruirse. ¡Ah, ok! No tengo suficiente energía. ¡Ah, ok, ok, ok! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No tenemos energía suficiente. Podemos prepararnos un cafecito. Que yo creo que sí podemos. Vamos a crear aquí una fogatita. Vamos a hacernos un cafecito y vamos a subirnos la energía, ¿vale? Ok, ya tengo todos los cadáveres. Vamos a volver a intentar lo de la misión. Hay que leer bien otra vez porque si no después voy a arruinarlo de nuevo. Vamos a leer las indicaciones, ¿ok? A ver. A ver, aquí está. Dice, reúne 10 esqueletos y colócalos formando un círculo con los cráneos apuntando al centro. Cráneos. Cráneos. ¡Ah, ok! Ya entendí. Espolvorea cenizas sobre los cráneos mientras das círculos tres veces hacia el oeste. Hacia el oeste. Tres vueltas hacia el oeste. Ok, ok, ok. Ok. Envocas el espíritu de Tetriandoc. 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 Ok, Tetriandoc. A ver que no se me olvide. Tetriandoc. Con las piernas hacia afuera, ¿ok? Para que tenga la cabeza hacia el centro. Aquí le vamos a dar cenizas. Aquí. Sentido horario. De oeste a este. Tetriandoc. Ahí está. Ya lo encontramos, creo. En cuanto terminé, sopló un viento helado y los esqueletos se pusieron de pie en círculo a mi alrededor. Con un curgir desagradable. Listos para recibir órdenes. Ve en el camino. Enviar en el camino. ¡Ah, ok! Estaba bien fácil. No manches, me equivoqué. Ok. Es que en la parte de las cabezas me equivoqué. Bueno, en la parte de las piernas. Yo le puse hacia adentro. Pero lógicamente, si pones las piernas hacia adentro, las cabezas van a quedar hacia afuera. ¿Sí me explico? Y aparte la de girar en el oeste le día sentido antihorario. No sé, porque pensaba que a lo mejor tenía como ese sentido. No sé, pensé que iban a jugar con mi mente. Pero me equivoqué. Tenemos misión cumplida. Tenemos experiencia 60. Reputación de demonio honesto. 50. 320 de moneditas estas. Vamos con el tabernero para ver las otras misiones. A ver, me falta todavía la de los esqueletos y todo eso. Bueno, la de los zombies. Me falta la de los zombies. Me falta la de los fantasmas. Y creo que nada más. Ahorita, de momento. Vamos a ver las nuevas misiones que hay ahorita. Vamos a ingresar con el tabernero. Tenemos nuevas misiones. Mira, tenemos monstruo de Frankenstein. Escoge una misión y te daré los detalles. Vale. Vale, vale, vale. Ah, ok. Ayuda al cazador. La guarida. Deudas del duende. La guarida. Ah, ok. Bueno, esto lo vamos a hacer para otro video. De momento ya estamos aquí con esto. Le hemos avanzado bastante. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, espero que me puedan regalar sus cookies. Le like sus comentarios. Si quieren seguir viendo mucho más videos de DayR, pues suscríbanse. Compartan. Me ayudarían un montón a seguir creando más contenido. Y recuerden activar la campanita en YouTube y dejar su comentario. De mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós. Y muchísimas, muchísimas. Gracias por ver. Bye. Música Música Gracias por ver el video.